Hola, muy buen día a todos los ciudadanos arandenses. Nos encontramos el día de hoy aquí para brindarles más información y detalles de nuestras próximas fiestas de septiembre. Queremos mencionarles que este próximo 10 de agosto damos inicio con nuestro concurso tradicional de los aficionados al canto 2023. Para ello les invitamos que se acerquen y nos acompañen para apoyar a todos estos artistas aficionados al canto. También quiero agradecer a todos los cabalgantes que se han dado el tiempo para venir a registrarse y adquirir su lona para tener acceso al circuito de la cabalgata, que comienzan de igual forma este próximo 10 de agosto a partir de las 7 pm, con un término de 10 de la noche. Para ello les pedimos que sean responsables con los horarios, así mismo como llevar a cabo lo que es el reglamento del cabalgante, mismo que les estaremos informando y proporcionando más adelante. Y bueno, pasando al tema del certamen Señorita Arandas 2023, recordarles que a petición de todo el público arandense regresamos al Parque Hidalgo este jueves 14 de septiembre a las 8 de la noche, donde también quiero darles las gracias a todos nuestros patrocinadores que se sumaron a este gran evento y hacerles saber a la gente que habrá algunas mesas de reservación, tendremos informes en las oficinas de turismo y también habrá espacios al público en general. Y bueno, también hacerles saber que contaremos con una gran variedad, un gran espectáculo con el grupo arandense Dolio y nuestro artista invitado es Diego Herrera y su banda, no se lo pueden perder, es un certamen hecho para todos ustedes. Y bueno, recordarles a todos que estén atentos en las páginas del ayuntamiento y en todas las redes sociales, donde les vamos a estar dando mayor información de todas nuestras fiestas de septiembre. Y pues esperamos contar con todos ustedes y su presencia y sus familias para poder seguir pasando momentos agradables. Muchísimas gracias.